¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches para todos y bienvenidos a una nueva edición de noticias en Canal 2. Finalizando la semana informativa, en este viernes 23 de abril tuvimos una jornada calurosa en la ciudad de Mar del Plata, hay que decirlo, la máxima del día de hoy se registró a las 15, 15 con 25 grados. Clima pesado, como diría la mayoría de los vecinos, con mucha humedad. Les contamos además que esta mañana el Servicio Meteorológico Nacional había emitido una alerta amarillo por fuertes lluvias en Mar del Plata y también para la zona que finalmente no ocurrió en nuestra ciudad. Y tenemos como cada día estas imágenes realmente bellísimas de la costa, de la ciudad de Mar del Plata, para compartir con todos ustedes y para decirles bienvenidos a las noticias. Algunas cortitas antes de comenzar. Se suspendió el paro de transporte anunciado para el lunes. El Ministerio de Trabajo dictó en el día de hoy por la tarde la conciliación obligatoria por un periodo hábil de 10 días a partir de las 0 horas del lunes próximo en el conflicto de la UTA. De esta manera queda sin efecto el paro previsto para ese día. Además les contamos que el Consejo Deliberante aprobó en la tarde de hoy por unanimidad la prórroga por 90 días de la emergencia sanitaria. Es la norma que le permite al gobierno municipal agilizar compras y contrataciones para hacer frente a la pandemia de coronavirus. La ordenanza original había sido votada en marzo del 2020 y se había extendido, pero el 29 de marzo venció lo que en las semanas previas dio lugar a cruces de acusaciones entre el oficialismo y la oposición. Además, los números del último informe del Ministerio de Salud de la Nación no cede la segunda ola. En las últimas 24 horas un nuevo récord de fallecidos. Se registraron 557 muertes y 27.884 contagios en la República Argentina. Y tenemos mucho para compartir con todos ustedes. Uno de los temas principales del día de hoy en la ciudad de Mar del Plata tuvo que ver con la visita del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que estuvo en el día de hoy en la ciudad de Mar del Plata con una amplia agenda. Regresó a nuestra ciudad tras un largo tiempo y como pueden ver en imágenes realizó una recorrida por algunas empresas del puerto, finalizando en el astillero SPI, donde se está construyendo un buque langostinero. Scioli recorrió primero la planta de pescado de la empresa Solimeno, una de las beneficiadas con la apertura de las exportaciones. Todo esto junto al intendente Guillermo Montenegro. La visita del gobernador de Buenos Aires se da en el marco del regreso de las exportaciones de la especie con Brasil luego de ocho años. Les contamos que posteriormente recorrió también la fábrica de alfajores Havana, que viene aumentando las exportaciones a Brasil en forma sostenida con 160 puntos de venta en distintos estados, que ya representan el 50% de lo que exporta al mundo. Estamos compartiendo imágenes de este momento en una de las empresas importantes de nuestra ciudad que también genera muchas fuentes de trabajo. Además, pasado el mediodía, se volvió a reunir con el intendente Guillermo Montenegro en esta ocasión en el Hermitage Hotel, donde también estuvieron presentes representantes de empresas pesqueras y el integrante del directorio del correo argentino, Rodolfo Manino Iriar. Tenemos imágenes de lo que se vivía en el mediodía de hoy en el Hermitage Hotel. Y les contamos que luego, en el marco de la extensa agenda llevada a cabo en la ciudad de Mar del Plata y también en la zona, el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, visitó luego la localidad de Viboratá, donde recorrió una planta pesquera, Isla de los Estados Sociedad Anónima, y además mantuvo contacto con los operarios y observó cómo marchaba la producción del langostino. Se trata de una empresa que fue inaugurada por él mismo en el 2014 con apenas 24 empleados y que en el día de hoy superan los 100 trabajadores en el lugar. Estas serán las imágenes de lo que fue la extensa agenda del embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, que en el día de hoy se hizo presente en nuestra ciudad y también en la localidad de Viboratá. Y vamos a compartir a continuación algunos de sus testimonios. En primer lugar, como les contábamos, estuvo Scioli en el puerto de la ciudad de Mar del Plata y destacó, sobre todo, el hecho de haber podido a través de su gestión recomponer la relación comercial entre Argentina y Brasil. Esto es lo que busqué el primer día que llegué con el mandato del presidente de hacer lo posible para recomponer la relación con Brasil y que esto se vea traducido en más trabajo, en más exportaciones. Y uno de los grandes avances que hemos tenido, le he contado recién a Guillermo Montenegro, un amigo de muchos años, me respeto mucho, y que realmente él me contaba también su experiencia como embajador. Y como no somos embajadores tradicionales, y ustedes saben mi experiencia ejecutiva comercial, busqué esto, llegar cada vez más con más productos de las economías regionales de nuestro país a las góndolas, a los supermercados, a los restaurantes de toda la dimensión de Brasil. Y esta era una de las grandes trabas que había. Más de 10 años se había judicializado este tema. Yo hablé con los distintos niveles del gobierno, del poder ejecutivo, del poder judicial, por esto consideraba una injusticia que esté bloqueada la exportación del langostino, es decir, del trabajo argentino, como estamos viendo acá, en este emprendimiento tradicional que tiene esta empresa 900 trabajadores en toda la cadena de valor, porque no es solamente ir a pescarlo, sino procesarlo, tiene que ver con los buques, en este caso el buque más grande pesquero que se está construyendo en Mar de Plata, que ahora vamos a ir a visitar, también todo lo que genera valor agregado. Estamos viendo acá distintos tipos de productos, como frutos rojos, como verduras, como otra diversidad de pescado, el tema de calamar, el tema de la merluza. Así que una vez que hemos solucionado esta controversia, no solamente en la pesca, sino 49 posiciones que estaban bloqueadas de ingreso a Brasil. En la industria vinícola, les puedo hablar de uva, en la industria de madera, madera de pino, chía, ciruela y otros productos. Y esto nos está permitiendo un intercambio comercial más equilibrado. Es decir, hoy hemos recuperado a Brasil como el socio comercial número uno de la Argentina, y estamos con niveles de intercambio comercial superiores a previo de la pandemia. Ustedes saben el cariño entrañable, la gratitud que tengo por Mar de Plata, lo que siento por todos los marfotenses. Sé lo difícil que es apuntalar el trabajo en esta ciudad cuando se viene de una temporada que ha sido obviamente impactada también por la pandemia. Entonces, busco siempre en lugar donde esté cómo ayudar. Y en este caso identificamos esto, este producto tradicional de una zona que es un sentimiento para las familias argentinas que es el puerto de Mar de Plata. Y una cosa es contarlo y otra cosa es que podamos estar aquí mirando a los trabajadores, hablando con los directivos, entendiendo en profundidad lo que significa la exportación ampliada ahora que tenemos a Brasil de todos los productos aquí de Mar de Plata. ¿Cómo impacta en el plan comercial que está trabajando desde su gestión la situación epidemiológica que tiene Brasil, que tiene la región? A pesar de eso hemos recuperado el intercambio comercial a niveles anteriores a la pandemia. También fue un cambio de altitud, no esperamos que nos vengan a comprar, salimos a vender con los 10 cónsules, con todo nuestro equipo hacia la embajada, visitando cada uno de los supermercados, viendo las góndolas, diciendo, a ver, ¿por qué no hay más vinos argentinos? ¿Por qué no hay más aceite de oliva? ¿Por qué no hay más latte de tomate? ¿Por qué no hay más productos lácteos? Yo personalmente me reúno con los gerentes de los supermercados y así vamos identificando nuevas oportunidades. Hemos hecho un relevamiento de toda la demanda potencial de Brasil. Me he reunido con 10 gobernadores. Ustedes saben la relación que hemos reconstruido de diálogo institucional con el gobierno de Bolsonaro y busco intensificarlos, que esto se da traducido en mayor trabajo, en mayores exportaciones y atracción de inversiones. Ya hemos logrado 1.200 millones de dólares de inversiones en Argentina, de empresas brasileñas. Por ejemplo, el canchado deportivo que antes importaba, ahora lo empiezan a fabricar en una planta de emisiones. Lo mismo ómnibus de transporte urbano, como el caso de Marco Polo, trailer como el caso de Randolph, semiremolques. Y así a cada uno de estos empresarios, uno por uno, los voy a visitar y los escuchamos sobre la nueva política de reindustrialización de Argentina y las oportunidades que esto genera. Lo cierto es que el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, junto al Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, ratificaron el compromiso en conjunto por la ciudad de Mar del Plata. El Intendente sabe que yo estoy a disposición, se lo dije el primer día, sabe lo que significa Mar del Plata para mí, Guillermo, así que donde yo pueda llegar, yo lo voy a hacer. Y sé que es un momento muy sensible, de incertidumbre, de angustia en la gente, por la situación de la salud, por mantener el trabajo. Y más que nunca hay que estar cerca de la economía real, cerca donde pasan las cosas, cerca donde están los problemas. Creo que lo importante es lo que tiene que ver la producción y el laburo para la ciudad en un sector tan importante como es el puerto, que es el motor productivo de nuestra ciudad. La posibilidad de entrar en nuevos mercados genera más laburo en tierra y lo que genera más laburo en tierra potencia uno de los principales problemas que sabemos que tenemos los marplatenses, que es el empleo. Entonces esto de poder generar este tipo de soluciones en la parte productiva para nosotros es muy importante, por eso muy agradecido por el laburo. Y nos quedamos con la información en el puerto de la ciudad de Mar del Plata en esta visita oficial que se llevó a cabo en la mañana de hoy para compartir a continuación el testimonio de un trabajador de uno de los astilleros del puerto de nuestra ciudad y también el testimonio del presidente del consorcio portuario, Gabriel Felice. Coincidieron ambos en la importancia de que el puerto de Mar del Plata se mantenga activo, productivo y sobre todo por la estabilidad en las fuentes de trabajo. Nada, agradecido con Dios con el astillero de CPI que te da la posibilidad de crecer en conocimiento, en experiencia y nada, formar parte de este nuevo proyecto que a pesar de la mala situación que estamos en pandemia, seguimos firmes con el trabajo y en crecimiento constante. Eso para mí me da seguridad y una estabilidad económica, así que también somos una gran familia, la peleamos todos los días juntos a pesar del clima, de muchas cosas que tenemos que enfrentar día a día. ¿Cuántos trabajadores son? Calculo que somos casi 300. Casi 300, ¿no? En forma directa, más 150 en directa aproximadamente. Más el personal de tercerizado, así que sí, somos bastante. Un gran equipo. Gracias. Para el puerto de Mar del Plata y para la ciudad de Mar del Plata y como dijo el embajador, sin duda para otros puertos, sobre todo del sur del país, el tema del langostino y de poder hacer estas exportaciones a Brasil que tienen un componente, el más importante de todos, que generan puestos de trabajo inmediatos, porque todo se hace con las manos, no hay máquinas que resuelvan eso. Entonces ustedes saben que eso es muy importante y es muy importante para Mar del Plata, una de las ciudades con mayor desocupación, que podamos avanzar en esto, gracias a la gestión que ha hecho el embajador y la embajada de Brasil. Brasil realmente es muy auspicioso para el puerto de Mar del Plata, estamos muy contentos de esa noticia. Gracias. Como les contábamos al comienzo de esta edición de noticias, en horas de la tarde del día de hoy, Daniel Scioli visitó una empresa en Viboratá, se trata de una empresa que él había inaugurado en el año 2014 siendo gobernador. Bien, embajador Daniel Scioli, bueno, la última visita a la localidad de Viboratá, ¿qué balanza se puede hacer de todo este día? Bueno, realmente yo conocí esta planta en el 2014, cuando era de incipiente, un espíritu emprendedor aquí, los responsables, los dueños de este lugar que hoy presentan con orgullo, bueno, casi 150 trabajadores y un entusiasmo muy grande con respecto a las posibilidades que se abrían ahora con las exportaciones a Brasil. De este producto que trabajamos para que esté cada vez más en las góndolas, en los supermercados en Brasil, en los restaurantes, en los hoteles. ¿Costó mucho destrabar ese mercado? Mucho, era un problema de más de 10 años, había mucho lobby en contra, pero bueno, nunca hay que rendirse, nunca hay que aflojar, y fue un trabajo arduo, distintas instancias del gobierno que culminaron de Brasil, que culminaron exitosamente. Este fue el mandato que me encargó el presidente, Alberto Fernández, cuando confié en mí la responsabilidad para ser embajador. Que haga lo que tenga que hacer, pero tenemos que exportarle a cada vez más Brasil. Y estamos haciendo eso. ¿Y con empresarios que apostaron a la industria y que dan una importante fuente de trabajo aquí en la ciudad? Sí, mérito acá del intendente, y él me entusiasmó en su momento. Vení, 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 como en esta visita también. Y bueno, y hoy puedo mostrar con orgullo a toda la comunidad, a Mar Chiquita, a la Argentina, de cómo el espíritu emprendedor, orientado a la cosa tan natural, nuestra matriz productiva, que tiene que ver con la pesca, y mano de obra intensa. Porque detrás de cada uno de estos productos están los fileteros, está la industria naval, está el tema de los envases. Muy interesante. Sin lugar a dudas, ser embajador en Brasil no debe ser nada fácil, pero ¿se está ampliando el mercado, el comercio de Argentina hacia Brasil? Sí, en todos los sectores. El automotriz, agroalimentario. Ya no hay más barrera sanitaria ni fitosanitaria con Brasil. Así que ahora hay que desplegar todo el potencial exportador de nuestras economías regionales. Yo personalmente estoy yendo todo el tiempo a los supermercados, voy a vender, le hablo de los vinos argentinos, el aceite de oliva, y así quedan los productos. Y ahora lo tengo el fin. ¿Cuál es relación con el presidente Bolsonaro? Bueno, es respetuosa, es de buscar los puntos de interés común, de partir de algo básico, en el sentido común, que tuvimos déficit durante años y que tenemos un comercio más equilibrado. Y para eso tenían que ocurrir estas cosas, que no destraben. Por ejemplo, la miel argentina, uno de los países número uno productores del mundo, tenemos dificultades todavía para entrar al mercado de Brasil. Lo veíamos recién en imágenes, junto al embajador argentino en Brasil, a Daniel Scioli, estaba el intendente de Mar Chiquita, Jorge Paredi, y también dialogamos con él a través del móvil de Canal 2. La verdad que sí, recién charlábamos con Claudio Nibolet, que habíamos estado en este lugar, justamente cuando Scioli era gobernador, en febrero del 2014, nos traían los recuerdos, yo era intendente en ese momento, y la verdad haber inaugurado esta obra, que es un gran esfuerzo de esta empresa y la de los estados, y la satisfacción en ese momento que el mismo gobernador haya venido a inaugurarla, y venir hoy, después de 7 años, con todo lo que ha pasado, con lo que me contaba el empresario, de cómo fue incrementando el trabajo, cómo arrancó con un poco más de 20 empleados, y hoy hay un número que se multiplica por 4 o 5 esa cantidad, así que realmente es una satisfacción muy grande de ver el trabajo de la empresa y de que nos visite el hoy embajador Daniel Scioli. Un fuerte impulso que debe tener esta empresa, brindando trabajo a todo el personal aquí de esta localidad, ¿no? Bueno, para nosotros, cuando la inauguramos, que arrancó en el 2014 con 24 empleados, él nos decía que en 2 o 3 años iba a duplicar la cantidad de empleados, y ya lo ha pasado, porque recién me decía que tiene personal de plantas, 60 personas, y hay más de 100 empleados, esto habla de la importancia de la industria de la pesca en la región, en el mundo, y que le debemos darle la importancia que tiene. Así que la verdad que este es el país que soñamos, el de la producción, el del trabajo, y una localidad como Iboratá se ve recontra beneficiada por la mano de obra local y por lo que eso conlleva para el desarrollo del Partido Mar Chiquita. Presidente, Paredi, ¿cómo está atravesando este contexto tan difícil el Partido Mar Chiquita? Bueno, con las dificultades que tiene el mundo y que tiene la Argentina y que tiene la provincia de Buenos Aires. Nosotros acá en Mar Chiquita todavía estamos en fase 4, tenemos hoy en el partido, hemos tenido más de mil personas con coronavirus a lo largo de un año ya recuperadas, pero hoy tenemos 52 casos. Estamos preocupados porque de 30, 32, 34, 36, que estábamos, 38, ya hemos pasado a 52. De esos más de la mitad son de la costa, o sea, todavía estamos en una fase leve, tanto en Pirán, Vidal, como Iboratá, pero bueno, preocupados, la gente se está cuidando, la pandemia está en pleno alza, pero la buena noticia dentro de las malas que hay es que estamos vacunando. Cambiamos de información antes de hacer la primera pausa en las noticias y nos vamos ahora a uno de los lugares preferidos de la ciudad de Mar del Plata, de los marplatenses, también, por supuesto, de los turistas, hablamos del centro comercial y cultural de la calle Sarmiento y Rawson, que con el cambio de fase, con el retroceso a fase 3, sigue abierto, por supuesto, con aforo reducido y con cambios de horarios. Mira, la verdad es que por suerte fase 3 para nosotros significa que estamos abiertos, eso es lo principal. Nosotros igual habíamos bajado el horario, así que casi, casi que estamos igual. Los locales comerciales todos los días a las 20 horas tienen que cerrar y los locales gastronómicos todos los días a las 23. ¿Y en cuanto a lo que es el cine, por ejemplo? Lo que es el cine siguen con el aforo del 30%, como veníamos hablando, la única restricción que tienen ellos ahora es que la función no puede comenzar más tarde de las 20 horas y tampoco puede terminar más tarde de las 23. Pero en sí, seguimos con el 30% y teniendo las funciones de las películas que se van desarrollando o van estrenando. ¿Qué sucede con el sector gastronómico? El sector gastronómico en nuestro caso se anticipó y lo que hizo es que cada restaurante tiene su propio sitio, con lo cual tiene un aforo del 30% cada restaurante con sus metas ya estipuladas. Entonces, no trabaja como patio de comidas, no trabaja como telkawai, pero sí trabaja como un restaurante con 20 mesas, 10 mesas, de acuerdo al aforo del 30%. ¿Los que pasan por aquí diariamente se adaptan a estas condiciones, nuevas condiciones? Sí, porque en realidad nosotros seguimos siguiendo el protocolo como desde el primer día, solamente es esta horita menos en lo que está abierto la parte comercial, pero como toda la ciudad está con las 20 horas, se adapta. Lo importante aquí es destacar lo que decías al comienzo de la nota, que lo importante es que hoy está abierto el paseo. Sí, lo que pretendemos todos, creo todos los norplatenses, es que podamos seguir trabajando, cuidándonos obviamente, respetando todas las normas de protocolo que se necesitan para que no haya contagiados, pero bueno, el comerciante también necesita trabajar y tener el sustento. Comenzamos con un nuevo bloque de noticias. A través de nuestro móvil estuvimos en el centro comercial a cielo abierto de la calle San Juan para dialogar con los comerciantes y que nos den su opinión sobre el cierre de comercios no esenciales hasta las 20 horas. Ya, bueno, ¿les influye a ustedes volver a una fase 3, a un cierre a las 20 horas? Hola, ¿cómo estás? Bueno, a nosotros tanto no nos influye porque generalmente acá en San Juan el horario es de 10 a 20 o 19.30, ya no hay tanto movimiento. Entonces, 19.30 estamos cerrando los locales acá en San Juan. ¿Cómo es el movimiento? Decías que hay poco movimiento. ¿Cómo ustedes ven la calle hoy? Sí, esta semana más que nada, desde que dijeron fase 3, a la tarde se ve poco movimiento. Pero, bueno, la gente siempre algo se lleva, está buscando promociones, descuentos, promociones con tarjetas. Pero sí, influyó mucho cuando dijeron fase 3, se vio menos movimiento. ¿A qué hora ven ustedes que hay un movimiento que circula aquí por la calle San Juan? Y, en realidad, aquel movimiento fuerte era aproximadamente sobre las 11 de la mañana, 12, o si no, a las 8 de la noche, que era la última hora. Hora de la que casualmente no podemos ver ni hacer uso o provecho porque la gente ya sabe que eso no puede estar circulando. Y como se está hablando y analizando la posibilidad de reducir el horario hasta las 18 horas, es decir, 6 de la tarde, eso vería afectado aún más lo que es el movimiento y circulación de gente porque es un horario en donde la gente suele caminar y justamente no vamos a poder hacer uso y disfrutar de ese cúmulo de personas que caminan por esta zona. ¿Cómo se la rebusca el comerciante en esta situación? Y tratando de hacer todo lo que pueda, buscando la posibilidad de generar un poco de liquidez mediante el evento online, tratando de escribirle a los clientes para comentarles de las ofertas que tenemos. Acá puntualmente tratamos de hacer convenios con la mayoría de los bancos posibles. Pero acá justamente la cuestión es que uno pueda buscar la manera de vender a pesar de todo y resignando un poco de lo que es ganancia porque siempre en los convenios con los bancos uno suele tener un porcentaje que resigna, otro porcentaje que asume el costo de financiación de los bancos. Pero hoy en día el tema está en poder vender y superar esta etapa, esta crisis, lo mejor que se pueda. Muchas gracias. ¿Y cómo se lo rebuscan los comerciantes hoy para vender? Y por ahí a través de las redes sociales un poco, pero vemos el horario que podemos hacer, ahora empezamos horario corrido porque como la gente ahora hasta las 8 se puede tener abierto, bueno, la gente por ahí sale más temprano, entonces cambiamos nosotros, hacemos corrido, pero un poco con las redes sociales, pero no, no, no. Igual no es nada que ver a lo que por ahí veníamos desde el verano. Esto es un día a día, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Estamos todos los días viendo cómo rebuscarlo, cómo hacer, cómo vender, qué estrategia utilizar, o sea, de qué manera, siempre cumpliendo protocolos, pero bueno, o haciendo promociones, viendo, porque no, 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 es el día a día. Muchas gracias. No, está bien, gracias. Seguimos con toda la información. En Canal 2 les contamos que comenzó la vacunación antigripal de PAMI y los afiliados deberán anotarse a través del sitio web la preinscripción online se realizará a partir del próximo lunes 26 de abril. Sí, correcto, a partir del lunes 26 ya se lanza la preinscripción, va a ser por inscripción previa en la página pami.org.ar donde hay una solapa que es vacunación antigripal, ahí todos los afiliados de PAMI de nuestra obra social van a poder preinscribirse y van a recibir el turno mediante SMS o vía mail de acuerdo a la información que consignen en la prescripción, indicándoles el día, el día ahora y el lugar de vacunación, la farmacia que les va a tocar para poder aplicarse el antigripal. Hay que tener en cuenta en esta situación que aquellos que recibieron la vacunación contra el COVID deben establecer un cierto plazo, ¿no?, para recibir esta. Sí, correcto, tenemos que establecer el plazo de 15 días previo a la vacunación COVID, posterior a ella o previo a la segunda dosis o posterior a la segunda dosis de acuerdo a la instancia del tratamiento en que se encuentre. Aquellos afiliados que si hubiesen inscrito y les sale el turno para la antigripal y en paralelo les salió la COVID, bueno, pueden anular el turno para la antigripal una vez aplicado la vacuna COVID y pasado el tiempo epidemiológico prudencial pueden volver a inscribirse sin ningún problema. O en caso de que haya sido más o menos en simultáneo dejar pasar el turno que tenían asignado para la antigripal y al otro día del turno van a poder inscribirse nuevamente. ¿Y la prioridad es la vacunación contra el COVID? Sí, la prioridad sigue siendo la vacunación más importante que tiene la historia de la República Argentina para un problema epidemiológico bastante grave que todavía estamos atravesando. De todas maneras, no deja de ser importante nuestra campaña antigripal como todos los años por distintas razones. Los afiliados que están a resguardo también de la patología de la gripe, eso los aleja de cualquier guardia hospitalaria, de cualquier consultorio médico por no agarrarse a ninguna otra patología. Los mantiene a resguardo de tener que acercarse a cualquier institución sanitaria en un tiempo bastante difícil. ¿Pero tiene un certificado médico para recibir esta vacuna? No, la vacuna antigripal se da voluntariamente como todos los años. Vamos a tener quizás seguramente funcionando un dispositivo para la vacunación domiciliaria para aquellos afiliados que se encuentren imposibilitados de movilizarse, digamos, por cuestiones físicas y contra certificado médico de esta imposibilidad se va a ir instrumentando un operativo para vacunarlos en su domicilio. Pero no, es siempre de adhesión y es recomendable para todos los afiliados de PAMI. Seguimos con la información de la zona. Nos vamos a Coronel Vidal para abrir la página policial. Un hecho insólito, pero que además entristece a la sociedad. En las últimas horas se robaron un respirador del hospital municipal. ¿Cuándo se dan cuenta o registran el faltante de todo este material? Esto lo registramos en abril, a principios del mes de abril. Existe en el hospital un monitoreo, un sistema de monitoreo de cámaras cerrado, que estaba desfuncionalizado también por la misma cuestión del robo, ¿no es cierto? O sea que las personas que hicieron esto desactivaron el sistema de cámaras. En realidad lo que desactivaron es la grabación en el disco rígido, que estas cámaras almacenan ahí los datos, eso quedó desactivado. Por eso pasó inadvertido. Porque el sistema era como que estaba funcionando, pero no estaba grabando, digamos. ¿Creen que es el personal que trabaja en el lugar, que es alguien que ingresó al hospital? No la escuché. ¿Cómo? ¿Creen que es el personal que trabaja en el lugar, que es el personal? Eso está en vías de manos de la justicia, manos de la justicia, de la policía, son investigaciones que se están llevando a cabo ya desde el primer momento, se han tomado varias declaraciones que supongo seguirán tomándose y ellos son los que manejan eso, ¿no? No tenemos nosotros una lista de gente sospechosa ni nada. Lo triste es que es tan necesario hoy en día un respirador y teniendo en cuenta la cantidad con lo que cuentan ustedes allí. Claro, por eso la indignación, ¿no es cierto? Que se haga privado a vecinos del partido, a cualquier persona que pueda ser atendida con este servicio, que a su vez lo brindó también la comunidad, porque lo brindó el ministerio, que a través de los impuestos que todos pagamos, ¿no es cierto? Así que es un acto que llena de indignación realmente. ¿Cómo está la situación, doctor, en coronel Vidal? En coronel Vidal está bien, en el partido en general está bien, si bien tenemos el ascenso que tiene todo el país con el ritmo con que viene acrecentándose la pandemia, también esto pasa en nuestro partido. Si bien a otro ritmo menor, tenemos aproximadamente 52 pacientes diagnosticados positivos, tenemos una sola persona en este momento internada, sospecha de COVID que todavía no lo tenemos confirmado, y los demás pacientes son ambulatorios, están en sus domicilios, digamos, cumpliendo ahí el aislamiento. Pero sí vemos un aumento en la curva, ¿no? Esperable. Ayer 22 de abril se celebró el Día Mundial de la Tierra y en la ciudad de Mar del Plata se presentó un proyecto para colocar 50 colilleros de cigarrillos en diferentes puntos de nuestra ciudad. Sí, una campaña para ver si los y las marplatenses nos animamos a hacer un desecho responsable para aquellos que consumen cigarrillo industrial y que tienen colillas, que a ver si tomamos un poco de conciencia del grado contaminante que tienen cuando no hacemos un desecho responsable, ¿no? Por eso un poco la campaña Chau Colillas. ¿En qué consiste? Bueno, en esta etapa estamos juntando materiales para poder armar colilleros, para instalar en distintos lugares de la vía pública de la ciudad de Mar del Plata, centralmente donde más se juntan colillas, que es el corredor costero y algunos espacios públicos como pueden ser plazas o algunas paradas de colectivos, sobre todo acá en la zona céntrica. Pero bueno, la iniciativa es que esta es una primera etapa, ¿no? Hacer 50. Si conseguimos hacer más, fabuloso. Pero bueno, estamos juntando materiales, centralmente bidones, botellones de agua, que es lo que más nos cuesta conseguir, porque bueno, tenemos unos amigos de un emprendimiento local que se llama El Sureño que nos dan las latitas de cerveza vacías que nos sirven un poco para hacer el soporte donde se apaga la colilla, porque no solo es importante tirarla, sino tirarla apagada para también evitar cualquier otro tipo de incidente, ¿no? Hoy hay una prueba piloto aquí en la calle Entre Ríos, Esquina de Brown, ¿cómo es la respuesta de los ciudadanos? Bueno, esta prueba piloto fue como un poco el testeo, ¿no? Instalar un colillero a ver qué pasaba, si la gente tira los higos o no los tira, si se vacía y sobre todo qué uso se hace, ¿no? Y la verdad es que, nada, los vecinos muy copados con la propuesta, de hecho esto ha resuelto en parte la situación de la cuadra que tenía varios colilleros también instalados y los propios vecinos se organizan para vaciarlo, que eso creo que es una de las claves de esta propuesta. No se trata de un colillero más, sino de un colillero que se hace con materiales recuperados, con lo que tiene un doble impacto ambiental positivo, y además que compromete a la ciudadanía, no solo en el desecho responsable, sino también hacernos cargo de que la higiene pública es una responsabilidad que también parte de la práctica individual. Así que viene siendo todo un éxito. ¿En este proyecto esta idea puede generar que vecinos puedan implementarlo también? Sí, así es. En nuestras redes sociales tenemos un tutorial armado sobre cómo hacer un colillero de estas características para que cualquiera que se anime con muy poquitos materiales, no hace falta tener conocimiento técnico de ningún estilo, se anime a hacerlo en su cuadra, en su plaza, en la parada del colectivo, en la parada de taxis que vemos siempre llenas de colillas de cigarrillo, y hagamos este aporte para que el Mar del Plata pueda efectivamente tener un tránsito más amigable con el medio ambiente y justo hoy en el Día de la Tierra ser un poquito más cuidadosos del mundo que compartimos. Y para aquellos que quieran sumarse a su proyecto con lo que es la donación de los bidones, por ejemplo, de agua, ¿cómo deben contactarse con ustedes? Bueno, tenemos por un lado un lugar donde los pueden acercar si están en la zona del centro, que es 14 de julio, 1485, donde de lunes a viernes en distintos horarios pueden acercarse a dejar los bidones, y si no, también nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales, tanto en Instagram como en Facebook, somos la estación MDQ, avisarnos si tienen materiales, y nosotros nos comunicamos para coordinar e irlos a buscar. Y volvemos con la información al Paseo Baldre, y en esta ocasión para recorrer un local de accesorios para el hogar. Bien, Florencia, bueno, llegó toda una nueva colección en lo que es ollas, cacerolas, aquí en el local, ¿verdad? Sí, hola, buenas tardes. Sí, tenemos las ollas de Hudson, que entraron hace poquito, también trabajamos con toda la línea de Tramontina, todo lo que es la línea de Gamusa, bueno, y tenemos todo lo que es en cerámica y teflón para el hogar. Bueno, uno es acá y se quiere comprar todo para la casa. Sí, te querés llevar todo. Tenés líneas de, también tenemos copas, tenés todo lo que es artículos de decoración, de baño, líneas de platos, bueno, todo lo que pueden apreciar en nuestro local de Casanova, acá en el Paseo Baldre. En cuanto a lo que es el preparado, por ejemplo, de una mesa para una cena, aquí también podemos encontrar lo que es cubiertos, platos. Tenemos todo lo que es la línea de cubiertos de acero, tenemos también todo lo que es en madera, tenemos platos de cerámica, tenemos todo lo que es cerámica vitrificada, también la línea de verbano, copas de cristal, de vidrio, hay variedad, hay variedad en el local. Florencia, contanos qué es lo que hoy más se vende en el local. Bueno, la gente busca un variado, de todo un poco, también busca lo que es la línea de vidrio, de tupper, platos, como te dije recién, buscan mucho lo que es pimenteros, vasos, se encuentran que vienen a Casanova y tienen de todo un poco, y bueno, eso los ayuda a armar una linda mesa. Y también para los más adolescentes, también hay acá toda una línea en color pastel, en cuanto a lapiceras, por ejemplo. Tenemos lapiceras, tenemos también ahora lo nuevo que llegó, que son identificadores de vasos, que la gente lo pide mucho ahora con todo el tema del COVID, y eso está muy bueno. También tapitas de silicona para las botellas de vidrio, pinchecitos de copetín, de todo un poco. Bueno, Florencia, ¿dónde los encuentran? Los encuentran en el primer piso, en la sucursal de Casanova, del Paseo Aldrey. Y llegamos así al final de una nueva edición de noticias. Les contamos que hace instantes, nada más, se renovó una alerta meteorológico para las próximas horas. Por tormentas fuertes, la actividad alcanzará el área comprendida entre la barría Necochea y la ciudad de Mar del Plata. Ante cualquier dificultad, como les decimos siempre, los vecinos pueden comunicarse telefónicamente al 103 de Defensa Civil, al 107 del SAME, 911 la Policía, o al 100 de Bomberos. Y nos vamos compartiendo, como lo hacemos cada noche, la información del clima en imágenes. Muchas gracias por habernos acompañado y les deseamos que tengan todos un excelente fin de semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!